De nueve balazos, ejecutaron a un hombre dentro de una casa abandonada en la colonia Nueva Santa María del pueblito mágico de Tlaquepaque. En lo que va del mes de septiembre, se han registrado 57 asesinatos en nuestro estado. Vándalos arrojaron una bomba molotoba Lucio, un hombre en situación de calle que pernota en las calles de la colonia Oblatos de Guadalajara. La bomba generó un incendio en un árbol que terminó por consumirlo, pero por fortuna, Lucio resultó ileso. Autoridades ya investigan quiénes realizaron tal acto inhumano. Una serpiente falsa coralillo fue encontrada en los anaqueles de una casa en Santa Tere. La propietaria de la vivienda fue la que se llevó el gran susto. Bomberos de Guadalajara acudieron y extrajeron al animal y se lo llevaron hasta un centro de cuidado especializado. Estas fueron las noticias que ocurrieron en la noche y madrugada en Guardia Nocturna. Informó Vanessa Sánchez ¡Gracias por ver el video!